¿Qué es el premio? Por un país, por nuestro país, por Venezuela y que cada uno de ellos ha hecho desde su calidad humana y capacidad profesional su mayor esfuerzo para la consecución de todos los resultados que hemos disfrutado a lo largo del 2017. A todos ellos muchísimas gracias, a todos ellos compartirles este galardón especial que nos llena de mucha alegría y de mucha responsabilidad. Mencionar, por supuesto, también a cada uno de los jugadores de las diferentes categorías, a todos esos futbolistas que han creído en Dudamel, que han creído en el cuerpo técnico, que han creído en nuestros sueños, porque nuestros sueños son los de todo el país, los de toda Venezuela. Tantas alegrías, resultados, que Venezuela sea protagonista, que compita, que gane, que se levante junto de las adversidades. Gracias a todos los futbolistas porque han venido con un nivel de compromiso altísimo, admirable y siempre quieren seguir ganando, siempre quieren seguir trabajando para seguir escalando posiciones. Y una mención especial para nuestras familias. Hemos pasado muchísimo tiempo fuera de casa, a nuestras esposas, a nuestros hijos, a nuestros familiares que por mucho tiempo hemos abandonado, nos hemos distanciado, pero que hoy disfrutan con nosotros de este premio. Bueno, trabajamos con muchas ilusiones, trabajamos con muchos sueños, nos trazamos muchas metas y siempre, no solamente de este año, cuando empecé mi carrera como director técnico, soñaba con este momento y bendito Dios que hoy lo estoy pudiendo disfrutar. Repito, gracias a Dios y que me ha permitido conformar un maravilloso equipo de trabajo que ha luchado a mi lado con una entrega total. Y hemos podido alzarnos con este premio compitiendo con entrenadores de muchísima calidad, que han preparado, que han capacitado a atletas de muchísimo nivel y eso nos enorgullece muchísimo porque no ha sido fácil. Viene mucho más trabajo, mucho más compromiso, sueños que tenemos que luchar juntos porque pensamos en Qatar 2022, antes va a haber Copa América, antes va a haber Sudamericano, lo más seguro es que también antes hayan preolímpicos y muchas competencias de preparación. Nosotros con nosotros, nosotros con la energía del primer día, con la ilusión del primer día, al frente de la Vinotinto, entendiendo que la Vinotinto es Venezuela y que tenemos detrás a 30 millones de venezolanos esperanzados en nosotros y no podemos fallarles. Gracias.